Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Isidra en Brasil, sí señor, con nosotros, Isidra mi hija, entonces la hija de Isidra también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener la oportunidad grande que el Señor nos regala y la oportunidad de decir que necesitamos hablar de ese encuentro con el Señor, porque necesitamos tener encuentro con el Señor, un encuentro que nos haga vibrar. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Ah? ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No, no está gastado ese tema. No, 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 no. Hay que una y otra vez repetirlo. A ver, amarás al Señor tu Dios. No, no, primero, escucha a Israel. Escucha a Israel. Escucha a Isidra, que está ahí en Brasil. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Usted que está escuchando en este momento a Radio Natividad y está en la oportunidad de que este momento se convierta en una bendición para que yo sea liberado de todo pensamiento que me atormenta, que me impide dar una sonrisa, que me impide tener una mirada de pureza, de alegría, de ánimo. La mirada cuenta mucho que está pensando usted. Esa mirada tiene que ser pura. Y cuando nosotros tenemos la ternura de amar a Dios con todo el corazón, con todo su ser, con toda su alma, oye, Dios mío, vamos a tener una bendición y una alegría muy grande, muy grande. Y esa alegría, vamos a tener la oportunidad de cantar esa alegría. ¿Cómo es que yo tengo en mi ser? Es el poder de Dios, es el poder de Dios. Oiga, mejor vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes, con Isidra en Brasil. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha visto. Oiga, cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad de que nuestros hijos tengan nuestro nombre y no solamente el nombre, que tengan el nombre, sino también el mensaje, lo más importante, el mensaje, de que tenemos que trabajar para llevar muchas gentes al cielo y especialmente nuestra familia, nuestros hijos. Así que el mensaje está en el corazón de mis hijos y yo sé que se trabaja precisamente para llevar al cielo a las personas que se les da el mensaje y que nunca lo habían escuchado. Nunca lo habían escuchado. Y el mensaje es sobrenatural. Estábamos compartiendo ayer con José Alí y decía, ¿cómo saben? Decían la gente, los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, ¿cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Los del mismo pueblo. Y entonces la respuesta, mi enseñanza no es mía. La respuesta de mi Señor Jesús, la respuesta no es mía. Oigan, está escuchando usted esto. Despierta y escucha, sí, señores. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Sino de aquel que me envió. Porque es que nadie va al Padre sino por el Hijo, pero nadie va al Hijo si al Padre nos lo atrae. Entonces la gente del pueblo de estos paisanos de mi Señor Jesús no podían entender, ¿cómo sabe este tantas cosas? ¿Cómo es que sabe tantas cosas sin haber estudiado? ¿Cómo sabe tanto? Había impresionado el mensaje. Había impresionado el mensaje a esa gente. Pero claro, no todos. La razón, el razonamiento. Mis queridos oyentes de Radio Natividad. Mis queridos oyentes de Radio Natividad. Y los que me están viendo. Sí, señor. Porque Radio Natividad la podemos ver en este momento. Los estudios y todo lo que estamos aquí. En Radio Natividad. La oportunidad de www.radionatividad.tv.com. Y bueno, todas las actividades que el Señor tiene aquí. Está Isidra, sí. Está Isidra, buenos días. Ah, Isidra, bueno. Sí, señor. Por eso fue que yo le puse el nombre a mi niña, le puse el nombre de mi esposa. Porque después dice uno, ¿y cómo era que se llamaba mi difunta esposa? Pues no, hombre, claro. ¿Ah? Eso es muy difícil de olvidar. Aleluya, sí me gustas. Sí, señor. Claro que no. Claro que es muy difícil de olvidar. Pero lo más importante es que estoy hablando con Scarlett Isidra en Dubrasil. A ver, pase adelante. Eso mismo. Buenos días, ¿cómo están todos los amigos que nos escuchan en el programa de Fiesta en el Cielo? De Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se convierte. Un saludo desde acá, desde Brasil, con mucho cariño. Ajá. ¿Y usted, cómo es que se llama el esposo suyo, que no me acuerdo? Ah, ese se llama Víctor Rafael. Ah, se llama Víctor Rafael. Ah, Víctor Rafael. Sí, señor. Víctor Rafael. Sí. Hoy preparado para escuchar los tres palabras. Usted tiene un hijo, Víctor Rafael, ¿no? No quiero decirlo para hoy. Epa, usted tiene un hijo, Víctor Rafael, ¿no? Sí, señor. Tengo un hijo que está en Argentina, Buenos Aires. Un saludo para él, que el señor le dé muchas bendiciones. Para mis dos hijos, para María Alejandra y para Víctor Rafael. Un abrazo para ellos y bendiciones. Bendito sea Dios por este momento. Entonces, ¿qué opina usted de lo que el señor nos está dando? Porque realmente el interés que tenemos es convencer a la gente de que hay que trabajar para el reino del señor, el reino de Dios. No para el reino de las tinieblas, porque hay veces que nos confundimos y tenemos situaciones, estudios, cosas que nos confunden. Y dejamos la palabra, oiga, ¿cómo le parece Isidra? Isidra, Isidra. Escarla Isidra. Sí, Escarla Isidra. Mire, cuando nosotros, nosotros tenemos que pedirle al señor, dice, la palabra hace efecto cuando tenemos los oídos puestos. Entonces, así como despierta y escucha, tener la palabra hace efecto cuando tenemos los oídos puestos. Necesitamos pedirle al señor que abra nuestros oídos para poder escuchar lo que el señor quiere decirnos a través de su palabra. Y muchas veces buscamos mucho conocimiento de muchas cosas, pero lo principal, la base de todo está en la palabra de Dios. Ahí está todo. Y de ahí el señor nos va a dar toda la sabiduría para todas las demás cosas, porque en la palabra de Dios está contenido todo lo que necesitamos. Como dice que es el manual del fabricante. Ay, al manual del fabricante, porque imagínese, fuiste tejida en el vientre de Isidra, precisamente. Tú eres esa manifestación bellísima del día que, mire, yo no puedo olvidarme el día que me acerqué a la cuna y entonces estaba mi niña linda, preciosa. Y, uy, Dios mío, señor, ojalá que tocamos un sonido de un niño ahí, no, hombre, para que nosotros intentamos lo que significa. Cuando esa niña me dio una sonrisa tan re chiquitica y era, ya se estaba comunicando conmigo. ¿Por qué? Porque ella conocía mi voz porque yo le hablaba cuando estaba en el vientre. Ahora le hablo. Bendito sea Dios por Radio Natividad que me permite ir a Brasil y decirle a Scarlett Isidra, mi niña linda, que ahora tiene, la edad no la vamos a decir, ¿no? Sí, puede decirla. Yo no tengo problema con eso. Cuarenta y nueve añitos. Hace eso, hace cuarenta y nueve añitos. Hace cuarenta y nueve añitos porque teníamos precisamente, ya vamos a cumplir nosotros cincuenta y cinco años de ese momento de que el Señor nos permitió unirnos en la iglesia Coromoto en una celebración con tres matrimonios al mismo tiempo que celebraron ese día. El veintiuno de, epa, el veintiuno de, ay, 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 de diciembre, de diciembre, de diciembre, ajá, hace cincuenta y cinco años porque ese es justamente ahorita el veintiuno tenemos esta, esto, pero seguramente que el Señor nos permita glorificar al Señor porque tengo esa alegría de mis hijos y mi alegría de mis hijos no tanto porque son mis hijos sino porque tienen el mensaje en su corazón. Que desde el vientre de la madre escucharon el mensaje de la palabra de Dios porque imagínense cuando me acerqué a la cuna y me dio esa sonrisa, esa niña linda, claro, conocía mi voz porque la había oído antes de nacer porque en el vientre el niño escucha o la niña escucha y entonces por eso cuidado con matar a su hijo o a su hija. Porque tiene derecho a venir al mundo, ya está en el vientre, ya está en el vientre, no tiene derecho a llegar a ese espíritu santo, a ese, ¿cómo se llama? A la cimiento, a la vida. Sí, hasta el final. Al propósito, al propósito que Dios tiene para él, no podemos cortar el propósito que Dios tiene para una vida. Ajá, y entonces, ¿por qué nosotros vemos la gloria de Dios? Porque el Señor nos unió para que desde todo el tiempo estemos en esa onda de papá y mamá, papá y mamá. ¿Y qué sucede cuando papá y mamá se aman? ¿Qué sucede? Pues hay un equilibrio en los hijos, no van a ir para otro lado. ¿Por qué? Porque tienen la ternura de la figura paterna, ¿cómo se llama? Del varón. Y tienen la figura linda y bella de lo que el Señor hizo tan precioso, que las señoras tienen, y saludo a las señoras y a todas las damas, porque son muy lindas. Y tienen un sexto sentido que Dios les ha dado. Y usted sabe, Escalé y Isidra, que tienes un sexto sentido y que nuestra admiración por las mujeres es porque tienen esa capacidad de captar lo que nosotros los hombres, y si no pregúntele a Víctor para que vea, nosotros los hombres no tenemos a veces, no captamos lo que captan las niñas lindas, las mujeres. Bendito sea Dios por las mujeres. Así es, sí, el Señor nos da esa, eso ha sido un don que el Señor nos ha regalado, que muchas veces con solo escuchar la voz de un hijo ya sabemos cómo está, cómo se siente, qué tiene, si está preocupado, si está angustiado, si está triste. Así muchas cosas el Señor nos muestra, o cuando las cosas no están bien en nuestro hogar, también sentimos que pasa alguna cosa, si no nos digan nada, ya sabemos. Porque esa intuición, eso lo da el Espíritu Santo, esa sabiduría o eso que va más allá, que nosotros no sabemos, pero es lo que el Señor nos va mostrando. Y esa podría llamarse también esa sabiduría o ese discernimiento para entender lo que está pasando, para nosotros ponernos en oración y captar que hay algo que está pasando. Y eso es una manera de ponernos nosotros de una vez en oración y clamarle al Señor para que el Señor cubra nuestro hogar con la sangre de Cristo. Amén. Vamos a un tema musical, es Carle Isidra y ya volvemos. Radio Natividad 101.7 FM La FM de las bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Ay, ay, ay No, hombre ¿Cómo es que este tiene tanto? ¿Cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Entonces, ¿cuál es la respuesta? No, yo estudié en no sé qué dónde Y no sé qué más Y no sé qué más No El carpintero ese De una vez De una vez tiene la respuesta Mi enseñanza no es mía Sino de aquel que me envió Por eso necesita usted que está escuchando en este momento El primer mandamiento de la ley de Dios ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es? No, 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 no ¿Amaras al Señor tu Dios? No, no Comienza primero A ver, el nombre es suyo Fulano de tal Escucha Porque escucha a él Escucha a él Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo su ser Por eso necesitamos Dejarnos Amar por Dios Porque la iniciativa es de Dios Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo contesta el carpintero? Mi enseñanza No es mía Sino de aquel que me envió Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios Podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios O si hablo por mi propia cuenta ¿Entiende Méndez o le explicó Federico? ¿Ah? No, no, no Eso no se dice así Se dice Palabra del Señor Ah, palabra del Señor Jesús Mi enseñanza no es mía Sino de aquel que me envió Y si alguien está dispuesto a hacer la enseñanza Viene de Dios O si hablo por mi propia cuenta El que habla por su cuenta Busca su propia gloria El que habla por su cuenta Busca su propia gloria Pero quien busca la gloria del que lo envió Ese dice la verdad Y no hay nada reprochable Ajá Entonces, ¿cómo le parece a usted La palabra del Señor? Estoy compartiendo con ustedes ese texto Del capítulo 7 De la familia esa De los paisanos de Jesús Porque están admirados Cómo es que habla con tanta sabiduría Pero, Scarlett, tú tenías algo muy importante que decirme Vamos a ver cuál es la inspiración que tiene Isidra Isidra, Scarlett, Isidra en este momento ¿Aló? ¿Aló, Isidra? Bendito sea Dios Alabado sea el Señor Bueno Estamos en este momento Compartiendo con ustedes el capítulo El capítulo Siete Capítulo siete de San Juan Me parece muy bello Porque Es el problema De la razón Cuando entra la razón Nos perdemos La oportunidad A ver Capítulo siete Capítulo siete De la razón Entonces Después que dice la palabra de Dios aquí Y es que A ver No te quedes aquí Vete a Judea Para que los seguidores que vienen allá Viven allá Que tienes allá También vean lo que haces Pero cuando uno quiere ser conocido No hace las cosas en secreto Ya que haces cosas como estas Ala también Delante de todo el mundo Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él Jesús les dijo Todavía no ha llegado mi hora Pero para ustedes cualquier hora es buena Los que son del mundo No pueden odiarlos a ustedes Pero a mí me odian Pero a mí me odian Porque yo hago ver claramente Que lo que hacen Que lo que hacen Que Perdón Yo hago Yo hago ver claramente Que lo que hacen es malo Vayan ustedes A la fiesta Yo no voy porque todavía no se ha cumplido mi hora Le digo esto y se quedó en Galilea Pero después que se fueron Sus hermanos También Jesús fue a la fiesta Aunque no públicamente Sino que Sino casi en secreto Los judíos Los buscaban de la fiesta Y decían ¿Dónde estará ese hombre? Entre la gente se hablaba mucho de él Entre la gente se hablaba mucho de él Unos decían Es un hombre de bien Pero otros decían No, no, no No es bueno Engaña a la gente No, eso no es bueno Ese es El razonamiento Estamos leyendo el capítulo 7 De San Juan Y me gustaría Ajá Ahora sí Escarle Escarla Isidra Cuénteme Ajá Pase adelante Mi amor Estoy deseoso de escucharte Porque tú eres muy linda Gracias Bueno, usted estaba compartiendo algo ahorita No sé de la palabra que estaba escuchando Sí Que nos fue la llamada En el capítulo 7 En el capítulo 7 No, que me llamaba la atención Que los Los paisanos De Que le decían Ese no es el carpintero Uy, cómo es que usted sabe tantas cosas Es en el capítulo 7 Versículo 14 Hacía la mitad de la fiesta Jesús entró en el templo Y comenzó a enseñar Comenzó a enseñar Los judíos decían Amirados ¿Cómo sabe este tantas cosas? Los judíos decían Amirados ¿Cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? ¿Y Jesús qué les contestó? ¿Mi enseñanza? Ajá 7 716 ¿De? No escuché esta parte De San Juan De San Juan Estamos en el capítulo Sí Ajá No importa Estamos en este momento Revisando la Biblia Estamos en vivo Estamos en la casa de Ya entramos a la casa de Escarla Isidra De Víctor Rafael Perdón Víctor Rafael Yo no sabía que Víctor Rafael Se llamaba Víctor Rafael Entonces también le puso el nombre A su hijo Víctor Rafael Ajá Sí señor Bueno Se está enterando Usted como que no está de acuerdo Con ese muchachito No No Claro que sí Dios mío Bendito sea Dios Claro que sí No que es mi nieto No con el muchachito El papá Del otro muchachito Ah no Ese es lindo Dios lo bendiga Dios lo quiero mucho Porque Es nada menos que El que llevó Unas florecitas Muy feitas No tan bonitas Pero se metió Para la fiesta De los 15 años Y nadie lo había invitado Y se metió Y de pronto Cuando yo vi Dije Ay este Este como que va a ser El esposo De mi hija Ajá Bueno Vamos a centrar Entonces en la palabra A ver Sí, sí, sí Sí señora Vamos por el cafecito Para un cafecito Ok, ok Ajá Entonces usted estaba leyendo El capítulo 7 De San Juan En el versículo 16 Iba a contestar ¿Qué es lo que Jesús dijo? Sí, Jesús les contestó Mi enseñanza No es mía Sino de aquel Que me envió Si alguien está dispuesto A hacer la voluntad de Dios Podrá reconocer Si mi enseñanza Viene de Dios O si hablo Por mi propia cuenta El que habla Por su El que habla Por su cuenta Busca su propia gloria Pero quien busca La gloria Del que lo envió Ese dice la verdad Y en él No hay nada reprochable Entonces El que habla Por su cuenta Esto tiene que Lo tenernos Aquí Estamos hablando De Evangelio de San Juan Capítulo 7 Está en la fiesta Precisamente La fiesta Ya le vamos a decir ¿Cuál es esa fiesta? Que Que Tiene tanto Tanto importancia En el río De Agua Viva El último El último día De la fiesta Era el más importante Aquel día Jesús puesto de pie Dijo con voz fuerte Si alguien tiene sed Venga a mí Y el que cree en mí Que beba Como dice la escritura Del interior De aquel que correrán Ríos de agua Correrán ríos de agua Porque No sé La manifestación Del Espíritu Santo Que es el que nos da A nosotros La reverencia Por la palabra En entender La palabra El comprender La palabra El salirnos De eso Que dice aquí El Señor En Juan 7 Juan 7 18 En versículo 18 Dice El que habla Por su cuenta Por su cuenta Oiga El que habla Por su cuenta Busca su propia gloria Pero quien busca La gloria Del que lo envió Ese dice la verdad Y en él No hay nada Reprochable Entonces No es verdad Que Moisés Le dio a ustedes La ley Sin embargo Ninguno De ustedes La obedece Porque quieren Matarme O sea Él está hablando También Lo que son Los de los Diez mandamientos Entonces dice No es verdad Que Moisés Les dio a ustedes La ley Sin embargo Ninguno De ustedes La obedece O sea El Señor Siempre conoce El corazón De cada uno Ajá Por eso estamos Precisamente Compartiendo Con ustedes El Evangelio San Juan En Este momento Tan bello Que el Señor Nos permite Juan 7 Juan 7 Y la Juan 7 La fiesta Era la fiesta De las enramadas Ajá Sí señor Sí señora Ah muy Muy importante Las fiestas De las enramadas Una gran fiesta Y entonces Que celebran Los judíos Pero En esa fiesta Entró el Señor Porque dice Que Fueron Mire que interesante Que interesante Padre Cuando dice La fiesta De las enramadas Esta fiesta La celebraban Los israelitas Al término De la cosecha Ajá Construían Construían Chozas Con ramas Para recordar La vida De los antepasados En el desierto Después De la salida De Egipto Y Este En estos días Escuchaba O sea Nosotros muchas veces Vemos que Que hablamos Que el pueblo De Israel Que pueblo Ese pueblo Como se quejaban Como eran De duros Como eran De difíciles Y nosotros Somos ese mismo Pueblo O sea Todo ese proceso Por el que ellos Pasaron Somos nosotros mismos A lo largo De toda nuestra vida Si Está diciendo Que ellos Recordaban Con esa fiesta Lo que pasaron Sus antepasados En el desierto Pero nosotros Somos Somos El mismo Pueblo Que pasa Por el desierto Y a mí Me llamó la atención En estos días Escuchaba algo Que el señor Dice No endurezcan Su corazón Como en Meribah En el desierto Si Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y dice que eran De De dura Serviz Y me llamó la atención Porque escuchaba Que ellos eran De dura Serviz Porque recibieron Tantos golpes De ser esclavos Que su corazón Se endureció Y ya De tanto Recibir azotes Serviz Sería como Como el lomo Si Ajá O sea La espalda Lomo no Lomo sería para los animales Pero sería la espalda O sea Sí señor Sería Este Entonces Me llamaba la atención Porque no lo había pensado Y decía Este Decía que Habían endurecido Su corazón Entonces muchas veces Este Por situaciones Por pruebas Por desiertos Por enfermedades Por el sufrimiento Por el sufrimiento Se endurece Se endurece Nuestro corazón Se endurece Nuestro corazón Exactamente Entonces podemos decirle A los israelitas A esta gente Colegas Colegas Porque nosotros somos El nuevo pueblo El nuevo pueblo También Pero copiamos Del pueblo Del pueblo de Israel Porque ¿Qué somos? Duros Duros Sordos Sordos De ñapa De ñapa De ñapa la vieja sorda Sí señor Somos ese mismo pueblo El nuevo pueblo De Israel Entonces el señor Nos muestra su palabra Nos muestra Los prodigios Que hizo Para el pueblo De Israel Y es eso Nosotros nos quedamos También escuchaba Algo que decía Nosotros nos quedamos Con los milagros Que el señor Hace en nosotros Más no buscamos Su presencia Mientras que Moisés Se mantuvo Con fe Porque el primero Recibió la presencia Del señor Y después Los milagros Bueno imagínese Usted Podemos imaginarnos Ustedes y yo ¿Sabe lo que Significa pasar 40 días En ayuno Y oración Exactamente Aleluya Eso lo hizo Moisés Pero ¿Quién lo ¿Quién lo pudo hacer? Vino aquí También A mostrarnos Al nuevo pueblo El señor Jesucristo Que tomó La limitación Del tiempo Y el espacio Se hizo uno Como nosotros Uno en nosotros Y uno por nosotros Y también vino A hacer el ayuno De 40 días Días Y entonces Para decir Si se puede Y tú Estás escuchando allá Y los que están Escuchando Y los que nos Están escuchando Todo A ver Todo 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 lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Ajá Entonces Por lo menos Por lo menos Comencemos La única manera De vencer En nosotros El pecado Es eso La oración El ayuno La palabra Eso es lo único Que va a transformar Nuestro corazón Y ese corazón Endurecido Por las circunstancias Por las situaciones Cuando habla De su corazón Brotarán ríos De agua viva Imaginémonos Cuando en un terreno Está reseco Por la falta de agua Es muy difícil sembrar ¿Qué hay que hacer En un terreno así? Hay que removerlo Hay que quitar Las piedras Hay que humedecerlo Hay que colocarle abono Hay que O sea Preparar la tierra Para esa Para esa nueva siembra ¿Sí? Me equivoco padre Ajá Así es Este Por eso necesitamos El agua Dios mío Pero el agua ¿Cuál agua? Por eso el señor Nos muestra Y nos dice Justamente En el capítulo 7 37 El último día De la fiesta Era el más importante Aquel día Jesús puesto de pie Dijo con voz verde Si alguien tiene sed Porque un terreno Se reseco Como el que tú Estás ilustrando Somos nosotros Con mucha sed Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? Dice el señor Venga a mí Y el que cree en mí Que beba Por eso cuando tú Pasas una hora Frente al Santísimo Cuando sale de ahí Yo le garantizo Porque lo he probado Que se va uno En una onda De esas Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Después de haber estado Una hora Con el señor Por lo menos Una hora O por lo menos Si tú no puedes Ir al Santísimo El rosario ¿Cómo le va Con el rosario Este A Escarle Muy bien Escarle Isidra Perdón Estoy hablando Con Escarle Isidra Con Isidra Es una experiencia Es una experiencia hermosa La oración del rosario Es una oración sencilla Es la manera de uno Comenzar El día En la oración Y es una forma De uno centrarse Porque es que uno Tiene muchos pensamientos Muchas ideas Muchas cosas Y una manera De centrarse En la oración Y Este Ir Adentrándonos Hacia A esa relación Con Dios Por eso Espíritu Santo Espíritu Santo Pues se estuvo Ese encuentro Con el Señor Esa presencia Ese buscar La presencia De Dios Entonces cuando nosotros Comenzamos A través del rosario A través de la lectura De la palabra Así sea comenzar Con un salmo O con los libros De los proverbios O con un evangelio Un pedacito del capítulo Poco a poco Vamos haciendo El hábito De la lectura De la palabra De Dios Al principio Nos cuesta Nos da sueño Nos acordamos De mil cosas Que tenemos que hacer Pero vamos haciendo El hábito De la lectura De la palabra Y en la medida Que nosotros Nos vamos metiendo Metiendo El Espíritu Santo Nos va ayudando Nos va dando La sabiduría Para entender Y comprender Lo que el Señor Nos quiere enseñar A través de su palabra Pero todo comienza Con el hábito Con comenzar Poco a poco En la lectura De la palabra Y eso es lo que Nos va a llevar A tener crecimiento Porque si nosotros No nos metemos En la palabra De Dios No nos centramos Nunca vamos a crecer Y nos vamos a quedar Solamente nadando En la orillita Como los niños Cuando comienzan A nadar Cuando comienzan Tienen que ir Con una tablita Poco a poco Van haciéndolo Y entonces Primero es conocer El agua Chapotear un poquito En el agua Pero no nos podemos Quedar ahí El Señor quiere Que nosotros Vayamos más allá Cuéntame Mi amor Escalisidra Una canción Muy linda Que dice así Llegó el momento Ya De separarnos A ver Mi amor Cuéntame Bueno Despida De las personas Que nos escuchan A través de este programa Darles las gracias A Abraham y Raquel Que nos acompañan También en el programa Y nos ayudan A que todo salga Correctamente Y a darle las gracias Y muchas gracias Y que Dios bendiga Abundantemente Al señor Laimir A la señora Iria Y a toda A todo este equipo De aquí A toda su familia También Bueno Bendito sea Dios Este Nos vamos entonces ¿Ya se despidió? Sí Ya me despedí De todos los que nos escuchan Que el Señor les bendiga Que hoy sea un día De bendición Que nos adentremos más En la palabra de Dios Y que podamos Recibir Todas esas promesas Que Dios tiene En su palabra Y que Él quiere darnos Para cada uno De nosotros Bueno También quiero decirles A ustedes Que tenemos que tener Estar pendientes De la programación De esta semana Porque vamos a tener Ver mi vida Van a estar Con muchos compromisos Realmente De esa actividad De ese predicador Que hemos invitado Precisamente De Argentina Bendito sea Dios Por la manera Como el Señor Nos va a ayudar Para que estemos En esta bendición Estamos orando Para que esas reuniones No se conviertan En una Plática Sino en una Prédica Así es ¿Cómo era que decía Su mamá Su abuelita? Una Pédrica Una pédica Para que Nos vamos Una buena pédica Bueno Adiós Dios le bendiga Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora A los esposos Alí E Isidra Isidra Mezcal E Isidra En Brasil Bendito sea Dios Y este muchacho Aquí De 81 años La bendición De Dios Para todos nosotros Amén Amén